Ok, continuamos, vamos a la sala de detención, pues de verdad me quedo flipado, nada más nos quedan dos batallitas y hacemos esta misión urgente y listo, me quedo flipado la dragona, de verdad, de verdad, os lo digo, me quedo flipadísima. Me la he comido un tera, en verdad, me la he comido un tera, porque ahora mismo no puedo decirle a una amiga eso, ahora mismo a mi hija no le puedo decir nada. Es que ya no, desde lo de Lilica sobre todo, a Tea, ya no. Bien, ¿cuál fue? El 40 por ahí, súper temprano. Sí, bien la tuviste temprano también. ¿Estás bien, vas? La mano con la que me voy a tu espada lleva un rato temblando, no es nada, solo estoy cansado, me pasa mucho cuando practico. Si hubieras sabido que pasaría esto, habría traído más medicinas, ya te lo dije que no es nada. Si de verdad lamentaron haber traído más medicinas, ¿puedes? ¿Puedo qué? Besarme. No importa, daba la suerte de hacer planes de futuro en mitad de un combate. ¡Sal conmigo! ¡Dios mío! ¡Besaos, joder, besaos! Por favor, por favor, que Vann no muera. ¡No! ¡No! ¡Tú sigue la trama! Dame la suerte, acércate... Bueno, estoy bien, preocúpate más por ti. No olvides agradecérmelo más tarde. Está bien. Pongámonos en marcha. ¡Dios! ¡No, tío, no! ¡No, no! No me jodáis, de verdad, ¿eh? ¿Qué evento? No, en el que estoy haciendo las misiones de esta de... ¡No! No, tío, no, 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 no. ¡Vosotros hace mechas a mí, no, no! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No puedo esperar! ¡Gedial! Es que me gusta mucho la cara que pone super en el rayo, super de anime, y ahora después que me hace raro, estoy riendo. La verdad es que está gracioso. Es que la voy a llevar en mi... Ah, la voy a llevar en mi alma. En mi alma la voy a llevar. Es que es genial. Es que ¿qué le pueden dar por culo? Sí, sí, sí. ¿A quién le pueden dar por el puto culo? A ver, es verdad que Ken rompe defensa. Es verdad que Ken quema. Es verdad que Ken baja el ataque. Ken hace muchas cosas. Pero no es una loli. ¡Pero no es loli! Es que no necesita más explicación. Es que no necesita nada más. Es como dice la gente. La gente dice... Es que necesitamos... Últimamente va a estar viendo chicas. Vale, yo lo entiendo. Puedes meter chicos. ¡Lolis! Te voy a ir. Te voy a ir. No, 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 no. Muchos haters, por favor, no. No, 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 no. No pasa nada. Seguid metiendo mujeres. Está muy bien. Y que también metan tíos buenos. Que no, tíos buenos no hacen falta. Que ya necesitan. Mildred, Seth... Necesitamos más tíos buenos como ellos. No os preocupéis. Seguramente ya han metido muchas tías de golpe. Seguramente meterán a un tío. Seguro. Es verdad, Kawirik. Coño, Kawirik. Kawirik en la polla. Kawirik me gusta hasta a mí. Es que Dios mío, Kawirik en la polla. Eh, lo malo es que está un poco ahí, un poco como... Es que Kawirik me da un poquillo. Yo creo que al menos se puede mover bueno. Tengo la esperanza, porque me gusta. Pero es que Kawirik como está un poco en plan... Es que me abandonaron, pero no sé qué. Está un poco como llorando ahí por la esquina. En plan... Mi gente me abandonó. Me voy con este que rompe el planeta. Pero... Yo creo que puede ser que a la navega mejor no parezca tan malo. ¿Verdad? Pero entonces le pasa un poco como le pasa a Wilde así. Sí. Me da la impresión. Vas, todos los zonas están liberados. Bien, busquemos la salida que nos dijo Wooder. ¿Qué hacemos? En todos los caminos hay fuerza del archidemonio. No nos queda más remedio que abrirnos paso por la fuerza. Por aquí podemos excavar por el pasadizo subterráneo. Eras uno de los prisioneros, ¿no? Si estabas esperando, pensé que podía pasar algo como esto. Así que me esperé por si tenía que devolver ese favor de salvarme. Usamos esta fortaleza antes de que las fuerzas del archidemonio la tomaran. De modo que conocemos bien el terreno. Gracias. Quería que no íbamos a escapar nunca. ¿Pero dónde está Wooder? Se quedó atraparada no tiempo para escapar. Es propio de él. Seguro que quería devolver el favor que le hicieron hace mucho tiempo. ¿Un favor? Hace mucho tiempo un caballero nos salvó la vida. Él juro que nunca olvidaría ese acto de bondad. Y desde entonces salvó a muchas personas. Tú te pareces mucho al caballero que nos salvó. Así que eso puede que influyera. ¿Puedes contar más sobre ese caballero? Por supuesto. Pero antes deberíamos salir de aquí. Te lo contaré por el camino. Así que apúrense. Y yo creo que se va a dar cuenta de que es el padre. Lo que no sé es si el padre murió aquí. Porque dice que murió. Murió aquí o murió más adelante. ¡Ay, amiga! Amor, ¿estás tú aquí? Estoy yo. Te voy a coger. Venga, te voy a coger. Pues te voy a coger. Se supone que se quedó él atrás. Acto 13. Fe heredada. Lo que pasa es que, claro, esto siempre le marcó mucho a Vax. Y siempre ha dicho que tiene lo típico de no sacrificarte por los demás. ¿Cuándo fue? Hace... Sería hace una década. Yo trabajaba de mercenario como Guder. Cuando un noble nos contrató. Pero nuestro trabajo resultó ser una trampa para deshacerle de su enemigo culpándolo de traición. Nos acusaron de planear asesinar al rey. Y nos sentenciaron a muerte. Pero un día antes de la ejecución un caballero nos liberó. Nos salvó la vida y perdió la suya ayudándonos a escapar. Así es su padre. Más tarde descubrimos que nos tendrían una trampa. Pero el caballero que los salvó no recuperó su honor porque actuó de manera independiente. Y se obedeció sus órdenes. Exacto. ¿Cómo es que ese caballero era mi padre? Johan Ruizemann. Oh, están ahí hablando, ahí diciendo... Y él se hace que hay en plan... ¡Fue! ¡Se ha quedado buena tarde! La tarde se ha quedado bien. Mira, ¿ve? Tienen las manitas, ¿ve? Como tienen las garra aquí de dragón. Las tienen moradas. Vamos a ver si se ve en la animación. No se ve mucho. Así. Durante un momento cuando hace así, se le ve. La mano la tiene como llena de escamas. Pero bueno, igual que la espalda. No me dio un mío Diem, pero si hace nada que te ha tocado. Que ha atacado tres veces, ocho veces antes de que le toque a... A... Violet. Bueno, venga, voy a poner a tu build. Lo que pasa es que son enemigos de fuego. Pero bueno, venga, vamos a intentarlo. Justice. Ahí está tu build. Vamos a ir saliendo en pantalla. Dile hola. ¡Hola! Ah, pensé que podía tener familia. Pero imagina que conocería a su hijo aquí. Todos pensaron que fue un insensato por renunciar a su honor y a su vida por un puñado de mercenarios a los que ni siquiera conocía. Una muerte sin sentido que nadie recordaría. Los únicos insensatos son los que dicen esas cosas. Los valores de tu padre pasaron a Gunder y a mí y a través de nosotros he salvado incontables vidas. Incluso la decisión de Gunder de ofrecer su vida para protegerlos de no ser por tu padre el nunca hubiera hecho ese sacrificio. Al final, el sacrificio de tu padre fue lo que hoy te salvó la vida. ¿Todavía lo consideras una muerte sin sentido? Se queda pensando, ¿eh? ¡Sacan toda la boca! Saca hoy en plan ahí... ¡La vida me ha devuelto una torta! ¡Me pica la cara! ¡Ay, Dios mío! ¡Que la cola, al igual que Yuffine, la cola tiene un lacito! ¡La cola tiene un lacito! ¡Es genial! Sí, ¿por qué no la pones en la zona de abajo donde está Lídica para que tú la veas bien a la skin? Porque yo aquí la he puesto abajo para ver bien la skin. ¡Hostia, pues Lídica parece, parece que en la imagen que tiene más pelo que el que tiene ahí, ¿eh? En la imagen parece que tiene un pelo mucho más grande, pero bueno. Bien, lo conseguimos. Solo tenemos que salir de aquí. Y aquí están, ratoncitos. Así que al final sí que nos seguían. Sigan por ese pasillo y volverán a salir. A partir de aquí no necesitan mi ayuda. ¿Tú? Yo me quedaré atrás, quién sabe. Todavía podía aparecer Guder y tendría que indicarle la salida. Igual que ustedes recordaron a mi padre, yo no te olvidaré a ti ni a Guder. Jaja, no me digas. Es un auténtico honor ser recordado por el hijo del hombre que me salvó la vida. No dejes ni un solo humano vivo. ¡Rápido, yo los detendré aquí! ¿Amor? ¿Qué? Mira lo que me ha pasado. Me ha salido una misión urgente. La he hecho. Y está tocando un perrete, ¿no? Me ha tocado un perrete. Sí. No, porque es una de perros. Es una de perros, seguramente. No, era de fantasma. Perros, fantasma. Los perros son fantasma, amor. Jaja. Esto es una que me encanta porque es como... Os va a tener todos un hombre. Os va a tener un buen peluco. Eh... Ay, qué guay. Dice, qué hago atontada. Pues mira, la ropa que tiene en la dedicada esa está genial. Pero genial, genial. Mira, sí que tiene mucho pelo por detrás. Pero es que parece la imagen que tiene aún más. No sé. Lógicamente, la pondré abajo para verla. Joder, ¿por qué hace siempre eso? ¿El qué pasa? Es que no es mi vidre, es el de Cristina. ¿El qué pasa con mi vidre? No, que está augurando demasiado el monstruo. Dura tanto, si lo metes en un bolso y ya... Vacilando de vidre. Estoy al límite. Le daré suficiente tiempo. Conseguirán escapal. Escapal. Y me encanta porque desaparece. Como dicen, no, ha muerto. No, tío, ha muerto. Mi escapal lo estropeó todo. Bueno. Último. Y no tengo energía, ¿verdad? No tengo. Vamos a esperar. ¿Este era el boss? ¿Este era el boss que yo podría poner en un edificio en fácil todo eso? No, el boss ese, el del oscuro ese. ¿Este no? No, el de la derecha, que está en rojo. Ah, el único pantalla de esta pantalla que puedo poner en edificio es ese. Sí. Qué caca. Ah, después puede repetir de nuevo lo de los zombitas, que aumenta, pero ese es el único que se puede poner en el edificio. Eh, mierda. Y échale ahora ese. Vale. Iba a hacer algo. Ah, sí. El correillo para energía. El correillo para energía. Y voy a coger a... Uy, madre mía, amor. Tienes mucho que tienes de un solo día. ¿De un solo día? Sí, que te van a caducar mucho. Ah, sí, mañana. Bueno, puede ser el último, ¿eh? Pero era súper interesante. A ver. Oh, 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 oh. Acto 14. Testamento. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Crees que volverán? Si tienen suerte, pero... Si tienen suerte, pero no será fácil. Aunque ya lo sabían cuando decidieron quedarse atrás. Yo no me acostumbro a ese tipo de despedidas. Yo tampoco. No me ha gustado mucho el nombre, ¿eh? Ahí está la Lidragona. La estoy viendo. ¿De qué es lo que tienen los ojicos? ¿Lo tiene rojo? Es como a mí me gusta. Ay, qué guapa es. Ah, no, es rosa. Es como rosado. Morado. Morado, rojizo. Me gusta mucho. Es mi hija. De verdad, ella es súper vieja. Pero es mi hija. Es tía de Luna y de la otra sala. O sea, me entra en la que... Tío, Luna me cayó. Ya sé que lo repito mucho, pero Luna... Me cago en su puta madre. Quiero saber la historia ya para saber. Si de verdad es una hija de puta... O es una hija de puta. Si yo fuera el de antes, no entendería por qué hicieron eso. Ah, si fuera yo el de antes, vale. Sacrificar su única vida por sus valores. Sin embargo, cuanto más tiempo paso al lado de Dien... Y después de ver a estos dos mercenarios más, comprendo a mi padre. No tomé esta decisión a la ligera. ¿Acaso hay alguien que no tenga miedo a morir? Simplemente pensé que era algo por lo que valía la pena regar la vida. ¡Qué guapa es sonriendo, por Dios! Los valores de tu padre pasarán a Guder y a mí a través de nosotros. Ahí salvo incontables vidas. Incluso la decisión de Guder de ofrecer la vida para protegerlos... De no ser por tu padre, él nunca hubiera hecho ese sacrificio. Al final... Al final el sacrificio de tu padre fue lo que hoy te salvó la vida. ¿Todavía lo consideras una muerte sin sentido? La muerte dura un segundo, pero el sacrificio es eterno. El reloj que me dejó mi padre lleva esa frase grabada. Ah, mira, ya entiendo lo de los relojes. Y ahora la comprendo. Aunque todo lo demás se consuma, la voluntad y las creencias pasan a alguien más y se heredan una y otra vez. Si llegan a otro día como el que casi pierdo a Dien, no duraré de dar mi vida para protegerla. Como dijo John... Como hijo de John, Johan Royseman viviré siguiendo los valores de los que él creía. Por favor. Por favor. Que se caiga por un barranco y que se caiga herido, que pierda la memoria. Pero no matármelo, por favor. No matármelo. Por favor. Por favor, no matármelo. Por favor. Dame esa frase. Dame esa frase que te caes. Por favor, no matármelo. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! No matármelo, por favor. No me lo podéis matar. No me podéis matar, vas. ¡Hijos de puta! No, 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 no. Y la cosa es... La intriga es cómo. ¿Qué va a pasar? ¡Que no, miguel! ¡Que eso no ocurre! Y se ríe en plan... ¡Va a ocurrir! Como ríe en plan, lo sabe yo, lo sabe todo el mundo. Vaya, de hecho no sé si es el momento que me hayan hecho, no lo sé, pero... ¡No, no! Lo que yo no sé es en qué momento. Ya azarta un rando y dicen, pues muere, que él se cae por no sé qué y se parte la crisma. Es una muerta súper patética. ¿Qué, qué, 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 qué? Nada, da igual. ¡Locura! No, pero la cosa es... ¡Me muero! ¡Ay, que me da un ataque! ¿Qué, qué? Hubo algunos sacrificios, pero rescataron a los prisioneros, como les prometí. Pueden llevarse el amuleto. Gracias. Sin embargo, tengo el favor más que pedirle. Esta vez es algo personal, así que no tengo obligación de hacerlo. Pero podían ver si hay una mujer en dulce o no parecida a la de este retrato. ¿Quién es? Es la esposa de mi padre. Y la reina de... Yo ahí me quedé pillado. Yo no lo sabía. ¿Qué? Yo eso no lo sabía. Por la cara. Se tropieza y un clavo se le clave en la nuca. Siempre era el no fake. Mega. ¿Qué, qué, qué, qué hice? Por la cara. Pero yo ahí me quedé... Eso no lo decía en ningún momento. ¿Pero qué dice? ¿Qué? No lo sé. No lo sé. También es una de los nocturnos. Ellos son quienes hicieron este amuleto. Ah, pero Kise está súper... Espera un momento. Kise está súper decepcionada porque perdía a su esposo. A ver, es que ahí pasan dos cosas. ¿Qué es el padre de este? Ahí pasan dos cosas. Ahí pasan dos cosas. ¿Qué este también se vuelve loco? Entonces, tanto este como Kise... Mira, este se vuelve loco por la pérdida de su padre. ¿Y el padre por la madre? Y el padre no sé por qué era, pero... Porque Kise lo que quería era clon a su madre. Es verdad. Pero entonces si Kise no es morto... Es que lo que pasa es que Kise... Tiene un amante... Y el amante es el Luke Giese. ¿Entienden, no? Entonces no es la madre. Kise no es la madre de esta, ¿no? Sí, porque no sé qué decirlo. Cuando mi padre fue a Dulce no de joven... La conoció por casualidad y se enamoraron. Y él la hizo su reina. Pero poco antes de que llegara a Chimono desapareció. Mi padre está viejo y decrépito. No podía anúselo. Y todas las personas que fueron a buscarla... Regresaron sin conseguirlo. Desde entonces, él... Si encuentra a los nocturnos y descubre el paradero de la reina... Tal vez vuelve a ser quien era. Pero llama reina. No la llama madre, ¿eh? No la llama madre. Por favor, ¿la buscarán? Por supuesto, haremos lo que podamos para conseguir información sobre Kise. Gracias y de su suerte en su duro viaje. Durante mucho tiempo, todas las esperanzas que tenía se hicieron a la Nico. Y decidí que nunca volvería a tener fe. Pero por última vez, quiero creer que todavía queda esperanza en este mundo. Por favor, devuélvenos la luz. A mí, a mí, a mi padre, a este país y a este mundo. Ahora, de todas formas, como ya lo has terminado, mira un momento. En relaciones... Aquí sí. O sea, en relaciones, en el archivo. Porque yo me quedé igual que tú. Yo tuve que mirar información porque me quedé pillado, vaya. Sí, que yo me quedé igual. ¿En serio? ¡Por la cara! No sé. Pero esto es un poco en la cara, pero un no fake, ¿eh? Sí, sí. Pero, tío... Pero me he quedado pilladísimo. Pero en plan, me ha metido una torta y me he quedado ahí en plan... ¿Qué? Dejadme. ¿Dónde está Kise? En asesino. Esta mañana yo lo estuve mirando por lo mismo. Yo a... Pensaba... Pero no lo pone. No, pero si pones él de arriba, te pone que es un amanto o algo de eso. No, pero pone amor, puede ser cariño. No, pero si... No, pero... Un ser muy apreciado aquí se quiere enseñar a amar de nuevo. ¿Ve? ¿What? ¿De nuevo? Y si ve de hacia ella, pone también algo parecido. Entonces, se supone que está aquí y se muere. Mira, mira, hostil. Krauss se cree que es demasiado tarde para que las cosas puedan hacer como antes. Lo único que puede hacer para... Ah, vale. Este no tiene relaciones para mostrar. ¿Cómo que no? Porque ese no es un personaje jugable. Ya, pero, coño... Ya, yo me quedo igual. Yo lo estuve buscando y no me salía. Joder. Y ahora, pon la jueza Kise. Porque es que me dio un poco con esa... Es que se supone que Jueza Kise es cuando Kise es heredera. Como que se convierte. Es la misma, pero se convierte cuando es heredera. Pero lo que pasa es que muere. Que muere y ya no revive. Es el joven que era nocturno, ya quien más amaba. Kise intentó por todos los medios no imponerle la responsabilidad de salvar al mundo. No, para. O sea, te digo, era como que esta estaba con el rey y el otro. Pero se fue con los nocturnos y ahí se enamoró de Ludwig. Que si te das cuenta, ella es una mujer mayor y es el súper niño. O sea, ahí me temo una paranoia. Miga, ahí súper... Pero en plan... No, no, sí, es súper maduro, en verdad. Te he visto... Miga, te imagino en plan con la pizarra esa que se ve... Sí, sí. ¿Sabes la pizarra que te digo, no? Con la pizarra ahí, en plan ahí... El meme se da la pizarra, que es así. Sí. Pues bueno. Es que si te das cuenta, entre el rollo voy a dar algunos... Y la paranoia de este... Tío, es genial. Pero tío, lo de aquí se lo hice en ninguna parte. Me he quedado en plan como... ¿Qué? Me cago en la puta madre que parió el demonio. Yo creo que al final se va a poner aún más cariñosa. Más cariñosa y... Y van a cazarse y a tener a Eidre. Pero, ¿y tú no crees que en algún momento... Ando en la tercera historia es como que en el futuro? ¿No me molaría eso? No, porque se ha visto la historia de... Yo sé que sale Kaydon. Kaydon sale. Y Beedre también. Y eso era... ¿Vas en el futuro? En el futuro, eso es lo que pasa. ¡Que no! ¡Dejadme! No sé. Bastien, tiene que pasar algo. Tiene que morir o algo. Porque no aparece actualmente. Y Bastien le tiene que pasar algo. Actualmente, la historia de ahora no está. Y Eidre nunca ha hablado de su padre. Nunca. Nunca. No, es... Es de chiquitilla, de chiquitilla seguro. No hay ningún salto en el tiempo. Casi seguro. Casi. ¿Y entonces, por qué? ¿Qué de esto tiene Bildre? ¿De qué? Pues para protegerla. Para protegerla, creo. No sé, pero que pasen ya los siete días, por dios. Sí, sí. Bildre está potenciado. Igual que es Charles. Porque si tú ves en el campamento... En el inicio, al principio del todo, en el vídeo está Charles tirado. Charles, Bildre. Y... Bueno, Bildre no se dista en el campamento. Pero que sale. Y aparte, hay una parte que se ve Bildre atacando. Sale Bildre. Creo que Charles va a ser el ayudante de la tercera y trama. Como la primera fue Claudia, que ya ha sido el cunde ese. Me da la impresión. Porque en algún momento tendrá que verse a ese hombre como... Intenta protegerla y como ya se enamora del niño cuando se ve. Pero de todas maneras, de todas maneras, el viejo Charles... Tan interesante todo. Lo que a mí me resulta más fuerte es que ya es viejo. Bueno, y coño, y el... Y el... Y el Bildre, ¿qué? Que ahí sigue siendo joven y aquí ya... Y es que no tiene sentido. Que ahí la niña viene joven. Y Bildre está igual. Pero a lo mejor no es tan joven como nosotros nos pensamos, ¿eh? Que tiene pinta de... Sobre todo, vas. Tiene pinta de... Mira, niña. Pero a lo mejor un día no es tan niña. Que no pasa tanto tiempo, me refiero a ser que es niña y reina. Oye, es que... Que a lo mejor pasa... Enseguida tiene aire y desde que tiene aire. ¿Cuántos años tiene aire? Mínimo 11 años, diría yo. No creo que tenga menos. Joder, por eso mismo han pasado más 11 años. Y por eso me he dicho que yo creo que en cero coma se embaraza de... Y Vaz muere ya mismo. ¡Que no! A ver, pues tiene que pasar algo. ¡Que no muere, joder! O le van a borrar memoria a Torminina de base. ¡Que no, joder! Que Vaz, yo que sé, se va con tenebria. Lo que sea, pero no muere. ¡Que no muere! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que este... Que este consumo por el poner así de voz. Y se convierte en Keiron? ¡Wow! ¡Hostia puta, eh! ¿Te imaginas? Puede ser que se convierta en algo malo y... Que se convierta en una mierda de... Y que sale back sentenciador. No, que oño, que se convierte en Keiron. Coño, igual que Kise, se convierte en Kise, como que renace la gente cuando se consume con... Igual que el vidrio, el vidrio en sentenciador. Pues que oño, que se convierta... Pierda su memoria y se convierta... ¡Te imaginas a mí! ¡Te ha gustado, te ha gustado! ¡Te ha gustado! Y sobre todo porque como que no revive a los muertos... ¿Algo tiene que suceder? No, no, creo que se vuelva malo. Ni de coña se vuelva malo. Este de vacío... ¿Te imaginas que ocurre eso? Yo me tiro... En mitad de directo me tiro en el suelo y empiezo a hacer... Empiezo a ir como mágica ahí en el suelo. ¿Algo tiene que pasar? A ver, algo épico tiene que ser seguro. ¿El qué? ¿El qué? Algo épico tiene que ser seguro, ¿no? En plan que iba andando y le... No, coño, no me mueren sus brazos. No tiene por qué ser épico. Puede ser simplemente cute. A ver, pero sacrificándose por ella es seguro. Sí, coño, eso sí. Eso siempre. En la patata. ¿De qué me ha salido el anillo? Muy bien. Estadística aleatoria. Espera, espera. ¡El cofre, niño, el cofre! Estadística aleatoria y puede salir aleatorio. Pues nada. Aquí estamos. Lo triste es que realmente... Aunque se sacrifico por ella, seguramente... Sí, tío. Yo la otra vez, la otra vez. Cuando estaba pasándome otra vez P-7 para conseguirle a Bildred, a Cristina, no vea, tío. Yo la estaba viendo en Mercedes, Bildred al principio. El primer capítulo, una vez que tú te has pasado la historia, una vez que tú te has pasado la historia, hacer el primer capítulo entero está súper chulo, tío, ¿eh? Yo es que como ya... Como justo en el que te lo ha pasado, yo lo pasaba rápido, ¿sabes? Pues, tío, yo es que... Tío, está súper bien. Lo que pasa es que, claro, tú no te das cuenta y tú no quieres a los personajes. Pero una vez que tú ya conoces a otra gente y yo veo a Bide y yo digo, hostia, tío, hombre, es que está súper bien hecho el primer capítulo, ¿eh? Y sobre todo mola mucho cuando haces los eventos con el de Bildred, que te explica un montón... El de Bildred te explico el de una espada, una verdad, te explico una fecha de cosas. Pero es que quitando este evento, a base, no sale ninguno. Quitando este evento, a base, no sale ninguno. Coño, ¿por qué? Que está súper oculto. O sea, ¿qué coño pasa si a un hombre? ¿Por qué es...? Cedila, por ejemplo, la bruja tetona está en todos lados. La bruja tetona aparece en todas partes. La bruja tetona. Armin siempre está en todas partes, Armin. Sí, 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 sí. Estoy tardando tres años en matar a bicho este, pero no hemos matado a nadie, ¿eh? No hemos matado a nadie. Venga, matadlo ya, coño. La misión está de evento. Ahora ya haré el abismo. Esta... Oh, de vida. Ah, mierda, me mató a defensa. Qué caca. Pues nada, gente. Hemos hecho el evento de 10. El segundo... Ay, qué gracia. Está como adormilada. Sí, se ve que entonces ahí siempre están todos adormilados. Ay... Tienes que están descansando, menos mierda que esto te está dando la espada. Shh, descansa, descansa. Duérmete, duérmete. Shh. Lo he dicho por eso. Ah, mierda. Lo he dicho en ese sentido. Sí, sí, sí. Vale, mira, pues ya hemos hecho... No digas cosas pervertidas, amor. ¡Pero chato! ¡Pero chato! Vale, hemos conseguido... Pero solamente he dicho que me está limpiando la espada. Claro, ¿cuál espada estará limpiando? Vale, hemos visto esto. Tenemos ya 400, ¿vale, gente? Como siempre, lo primero es relojcillo y después voy a... Ah, bueno, voy a tener ya los dos relojcillos porque esto es bastante importante para Buzz. Y después conseguiré esto de aquí. Esto no consigo en nada y ya fuera de cámara conseguiré todo esto. Igual que la otra vez. Vaya, lo voy a limpiar. Así que ya está. Ya hemos visto el segundo. Bastante, bastante interesante, ¿vale? Vamos a hacer otra pequeña pausa y ahora vamos a ir por fin. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ahora mismo! O sea, yo ahora mismo estoy diciendo esos problemas. Vamos a ir ahora mismo. Así que dos segunditos. Joder, me sale justamente esto. Ahora sí. Pero está bien. Gracias por ver el video.